Los vecinos del sector de Parronal de la comuna de Arnaico se tomaron la ruta debido al mal estado del camino. La empresa GES, que está construyendo el parque eólico de más de 300 millones de dólares, tiene a los vecinos molesto debido al alto tráfico de camiones. Y lo que nosotros pedimos no es un favor, sino que realmente pedimos lo legal, que ellos arreglen nuestros caminos porque cuando ellos llegaron los caminos están en muy buenas condiciones. El problema es los caminos y los accesos a los domicilios de toda la gente que vive aquí. Si hay que luchar o quemar una máquina o un camión aquí, ni un problema, yo no tengo ni un problema. Aquí ando haciendo mi fósforo, ando haciendo benzina, en caso de algo para llevarle juego a estos camiones. Una señora que saca a unos niñitos de la escuela, el auto es bajito, no puede salir porque le entra agua al capó y yo cuando voy en la camioneta no puedo entrar tampoco porque se me llena todo de agua. Hemos hecho muchas reuniones con la empresa en el Power y resulta que no lo ha solucionado ningún problema de todos los que tenemos. El camino lo han hecho todo a pedazos desde que llegaron y no tenemos solución ninguna. Un representante de la empresa GES llegó al lugar donde los vecinos tenían tomada la ruta para dialogar con ellos en busca de una solución, pero dicho representante se negó. Hablar con la prensa. Por su parte, la primera autoridad comunal, Juan Carlos Reynado, manifestó su apoyo a los vecinos del sector y señaló que ha conversado con la empresa en reiteradas ocasiones. Obviamente yo temprano en la mañana me hice parte del conflicto, me hice parte del movimiento porque creo que es justo y es necesario por el mal plan de mitigación que tiene la empresa. Esa nos ha hecho responsable del plan de mitigación que debería llevar en el sector. Estamos muy preocupados y el apoyo hacia mis vecinos es 100%. Los vecinos estarán movilizados hasta que llegue algún acuerdo con la empresa constructora. Son seis los puntos que solicitan. Entre ellos se encuentran arreglos de alcantarillado, arreglos de vehículos que se encuentran en mal estado producto del camino, la compra de un terreno para la sede social del sector y lo principal, arreglar el camino que impide el ingreso de vehículos menores, entre ellos vehículos de emergencia.